Más sin ca ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y el besma ne da, hoyo que en tu doy Y el besma ne da, hoyo que en tu doy Pez en goy, y tu cea colosí Pez en goy, vení, vení, vení peca Y el besma ne da, hoyo que en tu doy Pez en goy, vení, 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 vení Y el besma ne da, hoyo que en tu doy El besman, z deltaoya y vení, vení, vení Y el besma ne da, hoyo que en tu doy Héby, vení, vení, vení Y el besma ne da, hoyo que en tu doy Y te cijón, es limpia el BB Y te sorrón llame la Y en la espada de Dios Y en la espada de Dios Y en la espada de Dios Y te cijón, a mi espada de Dios Me son valor, vení, vení, vení Ven, nada, ale, ale, ale Ale, ale, nada, ale, ale, ale Ale, 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 ale Ale, 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 ale Hei kohach hazecha Eslecha kaffé, oh, ah Eslecha kaffé, oh, ah Kaffé, nesachim adhiri El te kaché espará Hei kachasú lecha Teáun sotá, teáun sotá Teáun sotá, teáun sotá Hei kachosúlecha Yo, yo, yo 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 Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video.